Hola a todos y bienvenidos a mi canal, en este video les relataré brevemente la historia de Maestro, su origen, sus primeras apariciones, etc. Comencemos. El Maestro es una contrapartida de Hulk procedente de un futuro alternativo en el que la Tierra se encontraba castigada por la radiación y destrucción de la Tercera Guerra Mundial y la guerra que le siguió. Ambos conflictos causaron la muerte de la mayor parte de la población, incluyendo aparentemente a todos los seres superpoderosos. Uno de los supervivientes fue Hulk, que a causa del ambiente radioactivo vio incrementado su fuerza y poderes. Sin embargo, enloqueció por la radiación y el shock de ver a todos sus seres queridos muertos. Hulk pasó a llamarse el Maestro y usó su fuerza e intelecto para construir una ciudad llamada Distopía, rodeada con campos de radiación, generadores subterráneos, policía cibernética y una fortaleza. Distopía se convirtió en un lugar deseado y buscado por muchos. El Maestro se convirtió en un monarca tirano que gobernaba con mano de hierro y destruía a todos los que se le oponían. Después de décadas de ser odiado y perseguido por la humanidad, el Maestro creía que finalmente todos habían encontrado lo que se merecían. La contrapartida de Rick Jones de este mundo lideraba un grupo de rebeldes que se oponían al régimen tiránico del Maestro. Cuando localizó la máquina del tiempo del Doctor Muerte, la utilizó para atraer hasta su mundo a Hulk. El Maestro descubrió los planes de Rick Jones y se enfrentó a Hulk. Gracias a su increíble fuerza el Maestro lo derrotó con facilidad. Cuando Hulk se recuperó de las heridas del combate, volvió a enfrentarse a él ayudando a los rebeldes. Hulk consiguió derrotarlo al enviarlo hasta el lugar en el que detonó la bomba gamma que le confirió sus poderes empleando la máquina del tiempo. El Maestro, transportado al epicentro de la explosión, murió. Tras la unión de Hulk y Bruce, que había estado atrapado en el universo de bolsillo creado por Franklin Richards, la energía resultante causó en él un exceso de radiación que lo llevó al borde de la muerte. El espíritu de Bruce viajó hasta el más allá donde se encontró con el Maestro. Bruce regresó a su cuerpo, pero la combinación de la subradiación y el camino creado por Bruce hasta el más allá, permitieron al Maestro volver a la vida. Debilitado y sumido en un colapso, el Maestro fue encontrado por unos trolls en el desierto que habían participado en un ataque reciente a los Vengadores. Tras llevarlo a su guarida causaron que su esencia fuera transferida al Destructor, armadura mística creada por Odín. El Maestro localizó a Hulk para destruirlo, pero la armadura los tomó por la misma persona y transfirió la esencia de Hulk al interior del Destructor. El Maestro intentó destruir el cuerpo de Hulk, pero Bruce consiguió desviar el ataque sobre el Destructor, destruyéndolo y regresando a su propio cuerpo. Muchísimas gracias por ver este video, si les gustó por favor denle a me gusta y compartanlo con sus amigos. Comenten de qué personaje quieren que hable en próximos videos. Y no olviden suscribirse para conocer más historias de superhéroes y villanos de Marvel y DC Comics. Los espero en próximos videos.